hola tecno amigos bienvenidos a un nuevo review aquí en tecno clips y el día de hoy te quiero hablar de este el zte blade v50 design ok es el primer ztd que estamos viendo en el canal así que de nuevo le damos la bienvenida a esta marca en el canal y déjame decirte como siempre que te voy a ir diciendo qué trae qué características trae y al final te voy a dar mi opinión antes de comenzar es muy importante que sepas el valor de mercado de este dispositivo para que tengas en cuenta por qué tiene las características que trae ok bueno por aquí te voy a dejar el precio más económico que dejé o que encontré en chile y le dice también monedas de conversión o cambios de conversión de moneda en otros países de latinoamérica inclusive en dólar en euro para que tú tengas la información completa hay un compromiso que te pido que hagamos y es que si tú llegas compraste este teléfono y llegaste hasta aquí y ese precio que está ahí no es igual al que compraste o el que cotizaste me dejes un mensaje como iván soy de colombia y cuesta esto soy de chile cuesta esto ok ahora hablemos de la pantalla pantalla ips 6.6 pulgadas de tamaño adicional a eso esto es una pantalla que viene con 1080 x 2400 líneas de resolución dicho de otra forma es una pantalla que es full hd y ya está lista bueno para todos estos contenidos de película que sean películas vídeos ok que sean hd y full hd ya los puede soportar adicional a esto si lo estás buscando por tema de leer en la noche verdad o te encanta leer los comentarios de las redes sociales hay un dato que debes tener muy claro y son los ppi y este zte blade v50 design tiene 400 ppi si te estás preguntando por el refresco de panel bueno 60 hertz yo estuve investigando encontré en internet que algunos de 100 90 hertz pero por más de que entré a la configuración y lo busque no le encontré los 90 hertz por eso me atrevo a decirte es de 60 si tú lo compraste y el tuyo lo tiene déjamelo aquí en los comentarios el aspecto de pantalla de este dispositivo es de 20 novenos es decir que es totalmente rectangular está listo y óptimo para todos los contenidos multimedia que se están presentando sean redes sociales sean películas sean plataformas de series bueno todo está listo para que pueda en cuanto a tamaño se pueda reproducir de la mejor forma en este dispositivo y cuando tomas este teléfono y lo ves de frente el 83.36 por ciento de lo que ves es pantalla ojo con esto que viene con el tema de la gotica rocío y eso hace que de pronto el notch de arriba y el de abajo perdón los bordes de arriba y el de abajo sean un poco más gruesos que los laterales pero 83.36 por ciento te puede dar una idea de qué tan delgados son estos bordes y finalmente cuando lo tocas o cuando estás viendo la pantalla en los laterales alcanzas a ver que tiene una pequeña curvatura no es que sea curva la pantalla sino que es una pequeña curvatura hacia el cuerpo y esto se le llama 2.5 de ahora te quiero dar mi opinión de la pantalla de este zte blade b 50 design un poquito largo el nombre perdón ok bueno déjame decirte que la pantalla para su valor de mercado está bastante bien a mí me gusta el tema del brillo me parece que le falta un poco recuerda el valor de mercado pero hay algo interesante y es que es full hd muchos de los teléfonos que están en este valor están en hd y que este zte tenga full hd ayuda a que puedas visualizar con más detalle y mejor calidad algunos de los contenidos multimedia que se están reproduciendo ahora hablemos del sonido de este zte blade b 50 v 50 mejor design ok bueno viene con un solo parlante el parlante está en la parte de abajo y no utiliza el parlante de arriba para hacer sonido estéreo es decir o dicho de otra forma este dispositivo tiene sonido monofónico adicional algo que le aplaudo muchísimo es que aún tiene el puerto 3.5 de audífonos esto es súper importante muchos todavía utilizamos cascos o audífonos de cable o sobre todo cuando la batería está baja y no puedes utilizar tus audífonos bluetooth esto es una solución bastante importante estuve revisando buscando en la configuración no le encontré nada de dolby no le encontré nada de dts no le encontré nada de configuraciones inalámbricas o perdón de configuraciones de sonido que hagan el sonido envolvente así que esa sería una desventaja en mi opinión opinión del sonido de este zte blade b 50 design bueno yo creo que por el costo en el que está está bastante bien de hecho está igualado con el tema de los otros dispositivos del mercado cosas que aplaudo como ya te lo dije el tema de la entrada audífonos cosas que digo que es una gran desventaja es que no traiga ningún tema de sonido ni de sincronización ahora hablemos de su material a mí me parece que tiene un terminado bastante bonito está hecho en policarbonato ok y los bordes son planos pero su material es redondo ahora te puedo decir que en cuanto a las huellas se le quedan muy poco es un terminado brillante como lo vas a ver en muchos apartados del vídeo y tienes que tocarlo mucho para que se marque como tal las huellas no se ve sucio con las huellas simplemente se ve que tiene marca de huellas ahora lo vas a poder encontrar en tres colores púrpura que lo estás viendo en algunas partes del vídeo verde que es el que tengo en este momento en mano y también un color negro que usted ustedes saben que el color negro es súper clásico no pasa de moda mucha gente lo pide aspectos de diseño mide 8.4 milímetros y este pesa aproximadamente 207 gramos por otro lado el tema de la huella viene la huella en botón ok y si me has visto en otros vídeos tú sabes que siempre digo que la parte ergonómicamente mejor pensada para poner la huella porque cuando tomas el teléfono y tocas ahí está el tema de la huella ok te voy a la opinión del diseño de este zt blade v 50 diseño mira a mí me parece bonito llamativo a pesar de que los materiales de mercado no son los más bonitos el terminado sí de hecho he visto de otras marcas más reconocidas con más ventas que el teléfono se ve supremamente plástico en este no pasa eso este se ve más premium sus terminados se ven más llamativo y ojo los colores el púrpura y este verde obviamente es algo que está como en tendencia y hace que voltee la mirada hacia ahora hablemos de las cámaras y vamos a comenzar a hablar del módulo de cámaras bueno este viene cuadrado y viene como una especie de cristal que sobresale y se proyecta entre las pantallas de hecho la acomodación de este de las cámaras de este zt blade v 50 design hace recordar mucho algún iphone ok ahí se ven las tres cámaras ojo con esto viene tres cámaras y trae un flash de un solo tono o simplemente va a iluminar amarillo y su cámara principal es de 50 megapíxeles con una apertura focal de f 1.8 recuerden que el número efe lo que dice es cuánta luz pasa al sensor y entre más luz pase va a ser mucho mejor para fotografías en poca luz o de noche que a propósito te voy a dejar mientras estoy hablando de las cámaras para que veas qué tal son las fotografías la segunda cámara te va a ayudar para cuando quieres tomar una fotografía a alguna persona y que la persona quede clara y el fondo que borroso esta es de 2 megapíxeles y este efecto se le llama profundidad o bokeh ok entonces ya tenemos una de 50 megapíxeles principal una de 2 megapíxeles para profundidad o bokeh y la tercera cámara que sería de 2 megapíxeles está súper enfocada para tomarle fotografías a cosas muy pequeñas tan pequeñas como un insecto como digamos detalles de rocas de piedrería de orferería ok así que el modo macro se manifiesta en este zte blade b 50 design perdón el nombre está muy largo ok con 2 megapíxeles ok resumen rápido 50 megapíxeles principal 2 megapíxeles print profundidad 2 megapíxeles macro tiene la capacidad de hacer vídeo full hd hasta en 30 fotogramas pasando por h es decir podrías ponerlo hd full hd y hasta 30 también tiene la capacidad de hacerte hasta 10 x de zoom obviamente la mayoría de este x es digital y puede ser tanto en fotografía como en vídeo estos 10 x de zoom sin ningún problema y cuando entras al modo más bueno vas a encontrar cosas como el modo experto que es como el modo donde tú puedes configurar todo manualmente viso velocidad obturación y también tiene un modo que se llama 50 megapíxeles en el cual podrías tomar una fotografía con todos los 50 megapíxeles ahora demos la vuelta miremos la cámara selfie cámara selfie de este dispositivo son 8 megapíxeles dato para tener ahí súper importante tiene hdr recuerda que esta tecnología va a ayudar a que tengas mucho más detalle a pesar de que la escena sea con mucha luz o con mucha oscuridad y cuando la tienes en una cámara selfie te va a ayudar por ejemplo cuando estés tomando de una fotografía de tu rostro que el detalle de tus ojos tu barba si eres hombre ok la barba en las cejas se resalte y se vea claramente y también en esta cámara selfie te va a permitir tener vídeo full hd a 30 fotogramas por segundo bueno te voy a dar mi opinión de la cámara de este zt blade v 50 dicen mira para su valor de mercado está normal creo que le hace mucha falta el tema de la fotografía nocturna es creo que es su parte débil ok aunque si estás en un ambiente por ejemplo en este momento donde yo grabo estoy en un ambiente totalmente oscuro pero tengo fuentes de luz en el ambiente que va a permitir que él tome o absorba fotografías pero si estás muy oscuro con muy pocas fuentes de luz genera mucho ruido así que yo creo que en cuanto a fotografía el modo nocturno no es para nada el fuerte de este dispositivo vamos a hablar de procesamiento y es el segundo teléfono en todo lo que yo llevo de este canal que viene con este procesador estamos hablando de un unisoc de 606 el tamaño de este procesador es de 12 nanómetros y adicional a eso viene con ocho núcleos que todos corren a 1.6 gigahertz viene con una tarjeta gráfica malig 57 si no sabes cuál es el trabajo de la tarjeta gráfica es sencilla todo lo que pase por la pantalla del teléfono va a ser procesado por la tarjeta gráfica juegos películas vídeos inclusive el menú inclusive lo que estás viendo el día a día es trabajo de que de la tarjeta gráfica de que se vea bastante bien viene con 6 gigas de ram con una tecnología lp ddr 4x recordemos que la más actual en este momento es 5 ok así que por ese lado estamos bastante bien y adicional a eso puedes por medio de software ampliar 10 gigas más de almacenamiento de hecho cuando uno ve la publicidad dice que este zt e play v 50 design tiene 16 gigas de ram 10 que serían virtuales y 6 que serían físicas viene con un increíble espacio de almacenamiento 256 gigas y adicional a eso al menos el que tengo yo para hacer estas pruebas se le puede expandir la memoria hasta una tera ok así que si necesitas de almacenamiento y 256 es poco que realmente no es mucho si tú grabas mira si tú tomas fotos vídeos inclusive grabados vídeos en full hd vas a demorar un buen rato en llenar esta memoria así que me parece que tiene muy buen almacenamiento por otro lado viene con uno de los sistemas operativos más nuevos del mercado recordemos android 13 recordemos que android 14 apenas se está implementando y bueno esperemos a ver si zt e chile nos confirma si le llega o no le llega de momento tiene un buen sistema operativo estable funcional con sus capas de personalización my os 13 ok y todos sus parches de seguridad lo sometí anto para que nos dijera que tan potente es y nos arrojó 219 mil 480 puntos en todo el conjunto de sus pruebas bueno recuerda que antootho es uno de los berksman más importantes de la actualidad que nos va dando como una idea de su rendimiento ahora te voy a dar mi opinión sobre el procesamiento de este dispositivo yo estoy probando este zt e blade v 50 design y mira es un teléfono que está pensado como el primer primer teléfono de un niño ok obviamente si me vas a preguntar que si juega forna y lo para poder utilizar y te va a decir que no al tiro no ok pero si puede jugar pulchi free fire un pokemon con calidad baja y otros tipos de juego así que vuelvo al tema que te iba a estar diciendo es pensado como el primer teléfono de un niño o como el teléfono para el abuelo el papá la mamá obviamente es por todo el tema del valor de mercado zt también te ofrece otros dispositivos más costosos con mejores características pero este por su valor de mercado está enfocado a ese tipo de cliente ahora entramos al tema de las conectividades verdad es 5g no no es 5g es un teléfono 4g pero recordemos que las señales 4g tienen para mucho rato en suramérica ok adicional a eso si me estás preguntando por wifi te digo que puede conectarse a redes 2.4 gigahertz que también de momento son unas redes que están totalmente funcionales y activas en todo latinoamérica que más tiene bluetooth 5.2 te permitiría tener dos dispositivos conectados a la vez por ejemplo los audífonos y el reloj sin ningún problema si estás preguntando por nfc no tiene nfc y si te estás preguntando por giroscopio no lo tiene ok ahora te voy a dar mi opinión sobre la conectividad de este zte blade v50 design yo creo que para su valor de mercado le hace falta el giroscopio que es el giroscopio es este sensor que comienza a sentir cuando estás moviendo el teléfono de un lado para otro y para algunas aplicaciones o más bien para algunos juegos como por ejemplo pokemon go que es el que salen a la calle y comienzan a buscar el pokemon no te va a funcionar del todo bien no de hecho no va a funcionar porque no tiene giroscopio y finalmente hablemos de el sistema de batería y la carga batería 5000 miliamperios de ion litio ok 5000 miliamperios y adicional a eso viene con un sistema de carga propio de la marca zte de 22.5 watts obviamente dentro de caja te agrega el cable y el cargador al menos el que yo destapé no traía audífonos no sé si en otros países lo agreguen o al que tú compres lo traigan ok no tiene carga inalámbrica obviamente no tiene carga reversible y también te voy a dar mi opinión sobre este sistema de carga y batería de este zte blade v50 design mira 5000 miliamperios es un estándar y es bastante bien que esté en el estándar 22.5 no es la carga rápida que todos esperamos pero tampoco costan 10 watts que acostumbran a traer las otras marcas en este valor de mercado así que yo resalto el tema de la velocidad de carga de hecho ya le hice el test de carga y te invito para que nos sigas aquí en technoclips porque vamos a estar haciendo un test de potencia para que tú puedas ver qué tan potente es este dispositivo bueno ya acabamos con el review te agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí no olvides suscribirte y activar notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo de technoclips chao chao